si porque yo cuando voy a mumu jungla mi intención no es pegar porque como los que tienen que matarse a los demás es dar por culo y si te haces algo de ap al menos das un poco más por culo aguantas y das por culo lo bueno del relay es que a mumu mete el relay en área donde el este ah si si seguramente le haga el relay en meter otro y lo primero que me haga será la capa solar probablemente no que coño la capa solar si ese ese pues luego me haré el te voy a decir rostro espiritual no sé más que eso teniendo una viala una luz una sejuari solari ah el vale el que es más ofensivo el abisal el cetro abisal el cetro abisal pero ese es más ofensivo yo iba a hacérmelo más defensivo más para aguantar y la gloria justiciera no no el primero me lo hago no eso o incluso la palabra de la gloria justiciera que dice este no las dos cosas pues ok es que a mumu al ser tan estable te puede ser puedes hacer un ser algo independiente de lo que vaya a la página vale depende de quien vaya fedeado si lo unico que veo yo que tiene estable a mumu es el diente de la cumpla y las botas de la joya vale yo a veces pienso si el equipo enemigo es juntario de ave y no tiene la main o si creas que es una ciencia y creo que ha acumulado ahora 30 segundos para los súbditos uy la escena no la he cambiado no me gusta nada que haya que los mid se queden en la torre a mi tampoco podría venir a ayudar ay me podría haber comprado a sejuani creo que con la anterior partida ya tenía para sejuani cachis sejuani es un amundo se han generado súbditos bueno entonces vamos a tener el top sin TP bueno Mordemaiser necesita el nímite pero se va a notar mucho en las cifras un narco TP ofrece un Mordemaiser no se a ver como va porque ya tengo una luz de su cuerpo donde esta la acción y y y ya que ah y y y Se supone que después del azul Tengo que volver a base A los pájaros Antes pues Y luego a base A la mitad de vida O sea, me guardo el smite para el rojo Pues Es que no lo veo claro yo esto Me van a matar Vale, que me cura Ay, que guay Vale, vale Pero pensaba que te proporcionaba vida Si lo matas Ay, que susto Sí, lo que he hecho Smitea de la rana A los pájaros Y smitea del rojo Voy para abajo Lo que no tengo la venda aún Me hago golem primero Mejor Por eso Me haré las vendas primero Digo, los golems Me haré el pajarra El sangrejo Qué buena Bueno, te los he asustado Vale, me hago el sangrejo Y subo de miedo Y bajo Y bajo La tengo ya, eh Uy, pues casi la cojo Creo que te irá abajo Puede que luego me deje caer por ahí los ganadores no se esconden el pepe eres pepe Te reto a retar Ah, me he insultado Me dejé más o menos ¡Voy, voy! ¿Quién usa casco? ¡Ha muerto una fiesta! Ahí lo matan Voy para abajo No estoy a punto de reivindicarse a comprar una espalda Serán muchos, pero para lo que les va a hacer ¿Entró, eh? No les duele No, no, no No, no No, no Perdón No, no ¡Wuue! Asistencias Baja se guani No, 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 no Me encanta esta preciosidad Vale, compañera de pie no se escucha Si lo he oído Está jugando al juego este de... Ya está al juego Es como el juego Ah, ni idea Mira, una cosa buena Hacemos a alguien en un club En el otro 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 Tengo ulti Qué pena Voy a hacer el rojo A ver si puedo Voy a hacer el rojo Y le he hecho el rojo Vale, se ha tirado Se juega ni está por su rojo, eh Vale Y no lo tiene el rojo Se lo he quitado Pero falta la de medio Vale Han guardado la de medio Vale, ahora abajo Vale, ahora abajo Vale, pues voy a comprar Me dicen Eres mejor a Mumu que Draven Y eres mina de carry Jejejeje Vale Vale, pues voy para allá Porque habría que empezar a hacerselo Vale Qué pena ese gancho Estoy cerca, eh A ver si se acerca por aquí Creo que tiene guardia al tribus Creo que me han visto ¿Qué te hizo? Que esa zona está muy bien guardada Te hago el rojo, pues Te hago el rojo, pues ¡Ay, Ari! Esa es que se levantara Sí Vete Vete ¿Ustedes la cámara rica de que se han asesinado? Bien Parceil De esa zona con damper Fin El que de eseano debo Está enfada Bajada no, no bajaría bien No El que quede El немного Bajo Yo creo que el del río se habrá quitado ya, ¿no? Sí, porque me lo puso a la acción ¿Eso puede hacerme el cangrejo? Vale, no, se lo he hecho el cangrejo Vale ¿Voy a dragón? Es que no me va a ser Juani Está guardado ese bus, ¿verdad? Sí, entonces voy a ir No me lo puedo meter Voy a intentar hacerme el dragón sola Voy a ver su azul, pues Vamos para allá Vamos a chorrar el azul Esta Sejuani es muy mala, ¿eh? Para que yo le esté chorrando en la jungla Tiene que ser muy mala Podría, ¿no? Fuera más medio, pues Ha muerto un aliado Ha muerto un enemigo Yo iría para abajo Si no se la tiran Vale, voy a quitarle el rojo a Sejuani si puedo El segundo rojo que lo quito Vale, no me lo he quitado Vale, no me lo he quitado Que póliza cecita que soy, ¿eh? Juego bien de ADK Juego bien de Reina Lloro mío, ¿eh? Voy para abajo Cuidado que este Balux, ¿eh? No, no, no he llegado Traedme a los malos Ha muerto un aliado No puedo No puedo Ay, que me he matado Me voy a salvar el culo, Ari De una manera ¿Me hago el avisa el primero o lo otro? Lo de la justiciera Es que no estoy sufriendo nada No sé qué hacer Me he hecho el avisa Vale Vale Voy para ahí por la jungla Está muerta Ahora le salva yo el culo a ella Es que no tengo ulti que si no ¿Dónde va esa Luz? ¿Dónde va esa Luz? ¿Dónde va esa Luz? Bueno, un 1-1-4, no está mal El dragón sale En un minuto Bueno, voy a ver si le puedo chorar otra vez Mira, ahora acaba de salir su azul Y se juega ni no está, o sea que es buen momento para hacer el azul ¿Dónde está la acción? Eso es malo, eh? Y esa Juani es muy mala ¿Quién es el rojo? Voy al dragón ¿Cómo? Es que no estoy acostumbrada, estoy acostumbrada que luego también me toque otro cáncer No, no puedo ir Sí Me tomo las órdenes como sugerencias No, se lo llevaba él Bueno, ya No, no quiere Ari Sí, ahora voy Me podría hacer la piedra de Warse Eh, aquí hay mucha peña Me voy de verdad Es que yo le he dicho que se viniera para el azul No, no, pero... ¿Me tiras? No, no Qué va, no No tengo ulti Voy a tener que cerrar armadura Para Vayne Yo estoy fatal Me hago la piedra de Warse ¿O no? Así ayuda pones Warse Me da vida ¿Entra por detrás? ¿Entra por detrás? Pones en la venta Mírala Tiro, eh ¿Eso es ando en Fokusami? Qué buena Qué buena Y tiráis la siguiente, eh Vale, me voy a hacer ahora La gloria justiciera O algo de armadura Mejor ¿Me hago el corazón? O el zonio Vale, pues corazón Mira, está enganchado a uno No, no No, no No, no No, no No, no Ha muerto un aliado Es que no es low ese Intento ir por río, eh Intento ir ¿Qué la gasto? No, no Te poníamos a lo de Sí No sé No sé No sé, me he visto muy motivada Bueno, la última hora que a mí me ha sucedido a buscar ¿No? No 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 Me voy a soler el rojo Vale Luego me haré la capa solar después del corazón All Relay Me haré el Relay Es verdad Bueno, sí Pero me la puedo hacer también, ¿no? ¿O no? No, no No sé No se sabe Que el solar yo Ah Ah Voy a meter el Relay Voy Voy Un segundo y ya está Y saltan a mí Sejón es muy mala Sejón está por ahí Bueno Eso es lo que Lo que se llama limpiar Lo que se llama limpiar No 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 Ay, por qué me quedé daño Sí, a eso iba No, eso va a morder No se va a dar 760 stacks, está bien No se, del SMI 760 de daño Los stacks no se como se miran No se como va A ver, el daño ese que te pone Es por miel, da igual Ah, vale Llevo un cabezón porque No es un cabezón, es una momia llorona Qué buena esa Aria Sí, no, la silla no hay Delante de todos Más que buena fue el Más que buena fue el Más que buena fue el Más que no va a buscar un Muy buena Lo mató con las lágrimas Qué cabrón No es que por ahí había un guard Igual es el De esto que Que te permite desvelar Wards Es rojo Pero para lo que les voy a hacer Ay, claro Ay, qué No, se fue a mí muy mala Ay, ya varón Tiramos ya Es que no tengo vida ¿Por qué? Pues sí, vale Soy Amun Me queda bien decirlo Pero tengo que dar de postura No tengo vida Voy a Draco Ya tengo corazón Avisar ¿Qué me hago? ¿Me hago algo de pegar? ¿Me hago la Eliandri? Sí, no Me la hace Eliandri Sí, porque además A la Sefuadi La vas a partir Por la mitad Vamos a ver Por culo Me da gente Yo tengo últimas palabras Y ¿El Sefuadi está donde el Arauz? Sí, creo que lo ha guardeado No, yo lo he guardado No, yo lo he guardado Pues como está Este Sí, pero mira La base está así Te tiramos ya del pueblo Darío, como se nota Que no tienes ni idea Adelon Se tira Se tira En plancha Ha muerto Ha muerto Una diaria Acabamos de perder Muchísimo Sí Sí Son tantos Para detallar Tu No 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 El dragón Soy el primero que se llevan Tampoco Ahora si que podremos varón Tampoco Tampoco y 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